¿Estamos? ¿Cuál era? En una bolsa hay cuatro bolas blanque y tres negras. Y en una segunda, tres blanque y cinco negras. Se saca una bola de la primera y sin verla se introduce en la segunda. ¿El árbol la habéis hecho bien o no? No. Vale. Entonces tengo una bolsa que dice que tiene cuatro blanque y tres negras. Y en una segunda bolsa hay tres blancas y cinco negras. Entonces, me dice que saco una de aquí y sin mirarla la meto aquí. ¿Vale? Porque saco... Tengo dos bolsas. De esta puede salir blanca. La prueba de que salga blanca de la primera es cuatro de siete. De que salga negra es tres de siete. ¿Sí o no? Y la meto en la otra. ¿Tú que te ríes? Si saco una blanca y la meto aquí, ya no hay tres blancas. Hay cuatro blancas y cinco negras. Y si saco una negra de aquí y la meto aquí, hay seis negras y tres blancas. Nada más que hacemos pensar mal. Entonces, cuando la saco de la segunda, la prueba de que sea blanca es cuatro de nueve. Y de que sea negra es cinco de nueve. Y de aquí que sea blanca es tres de nueve. Y que sea negra es seis de nueve. ¿Es o no? ¿Tú te estás enterando de algo o no? Es muy difícil. Bueno. ¿Veis lo de que saca la bola y la mete en la otra o no? Y ahora que me pregunta. La bola extraída de la segunda bolsa sea negra. Que la segunda sea negra sea. Que sea negra por aquí. O sea, cuatro séptimos. Negra la segunda. Cuatro séptimos por cinco novenos. Más que sea negra por aquí. Tres séptimos por seis novenos. Esto da lo que dé. Veinte, dieciséis, treinta y ocho. De sesenta y tres. ¿Vale? ¿Este es el problema de la probabilidad total? Tengo que coger todas las posibilidades de que sea negra. Y en la segunda me pregunta. ¿La bola extraída de la primera bolsa sea negra si sabemos que la bola extraída de la segunda bolsa ha sido blanca? Es decir, la probabilidad de que la primera haya sido negra sabiendo que la segunda ha sido blanca. Y esto era por la fórmula de la probabilidad condicionada de que sea negra en la primera sabiendo que es blanca en la segunda. No. Intersección blanca en la segunda a partir de la probabilidad de que sea blanca en la segunda. ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca en la segunda? No, que sea blanca por aquí, que sea blanca por aquí. Esto por... Vamos a ver. Esta probabilidad es cuatro séptimos por cuatro novenos. Esta es cuatro séptimos por cinco novenos. Esta es tres séptimos por tres novenos. Y esta es tres séptimos por seis novenos. Y ahora, si yo quiero que sea blanca en la segunda, pues sería coge esta y esta. Igual que para negra en la segunda, antes coge yo esta y esta. Entonces blanca en la segunda sería... Cuatro novenos más... Y luego aquí arriba, en el teorema este de Valle, hay que poner una de estas dos. Que sea negra en la primera y blanca en la segunda. Negra en la primera y blanca en la segunda es esta. Tres séptimos por tres novenos. Y son dos iguales, es decir, esto es como los tíos. Son dos iguales. Ya no. ¿Qué? ¿Qué pasa? No. No. No.